¡Adiós! 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 ¡Podemos armar al chino! Ibuta destrucción de una arma tan. Tiene una cosa así. ¿Dónde está el equipo? ¿Qué? ¿Dónde está el equipo? ¡Danta, salve al hombre! ¡Danta, salve al hombre! ¡Danta, salve al hombre! ¡Danta, salve al hombre! ¡Arija! ¡Arija! ¿Eso lo vamos a dar la línea? ¿Por qué no? ¡No se sabe que no es lo que se le ha de vivir! ¡No se sabe! ¡Tip, tip! con el otro 3-1 3-1 3-3 3-3 3-3 4-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 ¡Voy con él! 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 ¡Voy con él!